Hoy dotamos de armas de reciente adquisición a 27 municipios que han cumplido con los lineamientos estipulados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos en el apartado de licencias oficiales. Es de interés común contar con una policía en todos los niveles que brinde certidumbre y confianza en la gente y para ello se requiere que las y los policías cuenten con amplia capacitación, certificación y equipamiento adecuado. Estar actualizado en materia de armamento es indispensable, ya que hoy en día la delincuencia se encuentra a la par con el uso de nuevas tecnologías, técnicas y armas para delinquir. Es de interés de todos contar con una policía municipal y estatal que brinde seguridad con base a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. En Tlaxcala tenemos una titular del Ejecutivo Estatal que sabe actuar con firmeza y determinación. Es dueña de una mano firme e implacable ante la delincuencia. Como gobierno estatal estamos conscientes del enorme rezago que enfrentaban algunos municipios en materia de equipamiento y capacitación, por lo que en mi administración no dudo ni un segundo en trabajar unidos para transformar las instituciones de seguridad pública en todas las demarcaciones. Para ello requerimos que nuestros elementos policiales estén equipándose y profesionalizándose constantemente para poder brindar a la sociedad tlaxcalteca la seguridad que se merece. Licenciada Lorena Cuellar Cisneros, quiero refrendarle el apoyo interinstitucional a su gobierno, la colaboración permanente para defender la paz y la justicia a la que aspiran los tlaxcaltecas y sobre todo decirle que unidos lograremos defender el porvenir de las nuevas generaciones. Escribir una nueva historia es posible porque las mujeres tenemos el coraje y la determinación de luchar por la seguridad pública. Entre todos pues tenemos que sumar los esfuerzos para multiplicar el impacto de los programas sociales en cada comunidad y fortalecer las acciones de seguridad de los municipios. No bajemos la guardia, hay mucho trabajo por hacer y sigamos todos juntos escribiendo una nueva historia para Tlaxcala. Muchas gracias. Aplausos.